Hermano, ¿cómo estás? Gustazo Hermano, ¿puedo platicar contigo? ¿Cómo va a arriesgar? Me impresiona el oslo ¿Tienes? ¿No pasa nada por trener? Pues si de arriba, vivo acá a la vuelta Yo de huracán Mirá, este de huracán En Madrid este, ahí estamos, ya partieron Acá está mi amigo Oye, ¿cómo? Bandera nacional, legado de nuestros héroes Bienvenidos a un Radar Más por donde sea Pero conmigo nuestra aventura desde Buenos Aires Desde Argentina Y a escasos minutos del centro de Buenos Aires Se encuentra el Caminito O el Barrio de la Boca, si no me equivoco Que va a desembocar justo en el estadio Y bueno, vamos a darle a conocer a todos Los que quisieran conocerlo Y no pueden venir, no pueden viajar Vamos a aventarnos un viaje digital Podemos ver ahí a Lionel Messi Cargando la última Copa del Mundo Que Argentina consiguió en Qatar Y bueno, vamos a preguntarle Sobre todo, así es como conocemos verdaderamente los lugares Siempre lo he dicho A través de los testimonios de las personas Y ojalá sean amantes del fútbol Ojalá sean argentinos Y no estaré solo Me acompañará mi gran amigo Mi aliado Mi buen hermano de leche Fernando Guajardo ¿Cómo estás? Bien, carnal Qué bonito Subítelo más No, 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 no Así se estilaba jugar en los setentas En los ochentas ¿Pero es Diego? Así jugaba yo Y fajado, papá No es que yo sea un gran homosexual Sino simplemente así se jugaba, carnal Caughtivando la mirada de muchos hombres Es correcto, carnal ¿Qué me puedes decir del Caminito? ¿Qué sabes tú? Digo, es nuestra primera vez Lugar típico para visitar los turistas Y yo creo que de los lugares más movidos de todo Buenos Aires Con mucho, tú lo vas a notar ahorita Mucho ambiente Aunque no haya partido Aquí tenemos la cancha de Boca muy cerca Y es un lugar típico que hay que recorrerlo Y se dice que es una zona controlada Por la barra de Boca también, ¿no? Sí, para ciertas actividades Si tienes que entrar con ellos hay una cuota Un brazalete especial Sí, 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 sí Es correcto, pues desde acá Desde el Caminito en Argentina Fernando Guajardo y su servidor Comenzamos un radar más Subítelo No, así está ¿Tú crees que era más arriba? Un poquito Un dedo más O sea, es un dedo más Pero en el culo Pinchar Están visitando, conociendo por primera vez Por primera vez en Argentina ¿Qué te está pareciendo? Muy, muy mágico Muy bueno Tango Qué chula es Tradicional el baile argentino, ¿no hermano? Un arte Vamos a platicar con la banda Aquí te vas a encontrar muchos aficionados de Boca Juniors ¿A quién le vas? ¿Al Boca? A Boca, ¿verdad? Es el barrio Bostero también, carnal ¿Por qué? ¿Por qué se le llamará así? ¡Ay Dios! Nos vamos encontrando también Es bailadora de tango Es bailadora de tango Pero sí me distrajo, carnal ¿Tú sabes por qué los colores? Había escuchado... Creo que era un barco, ¿no? Porque llegaron barcos eneises, ¿no? Que eran como barcos desde Suecia Yo sé que proviene de barcos suecos los colores de Boca Juniors Pero seguramente tú dominas más esta historia No, no, soy de acá, soy de Colombia Ah, vienes... Muchos turistas nos vamos a encontrar acá, ¿no? Sí, sí, hay bastantes turistas acá Varios jugadores colombianos han portado los colores de Boca Recuerdo a Óscar Córdoba en la portería Nos ganó una final a Cruz Azul en el 2001, atajando Recuerdo también a... Ay, Asprilla no jugó para Boca, ¿verdad? ¿Quién más? Mudez, Chicho Serna y Córdoba fueron un tridente importante en esa época Ahora mismo tenemos también a Fabra, que es un lateral muy bueno Y está Jormán Campuzano también Pero han pasado muchos colombianos por Boca que han dejado huella Y en Colombia se le tiene un amor a este club, ¿no? Sí, 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 es el referente ¿Tienes amor desde hace mucho por Boca o es más turismo? Desde que estaban los colombianos, estuvimos en Colombia muy pendientes Ay, ¿qué te está pareciendo? ¿Es tu primera vez en Argentina? Sí, 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 hemos recorrido gran parte de Argentina y está muy bien La comida me encanta, la carne, todos los choripanes en la calle, todo Hay que probar de todo, la verdad, si se viene a Argentina hay que contar que vamos a estar con una gastronomía muy abierta Genial, y recuerditos a la familia, ¿verdad? Sí, para mis hijos ¿También de Boca? Espero Ah, bueno, muy bien ¿Usted a quién le va, Junior, al Atlético Nacional? América de Cali América de Cali, uno de los más ganadores, ¿no? Sí, 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 pero ahora jugamos varias finales de Libertadores y las perdimos todas ¿Todas las ganan los argentinos o los brasileños? Sí, sí, sí De hecho, esa última final entre Boca y Fluminense, ¿quién era? Eh... Víncula, mete un gol y luego... Boca y Fluminense Boca y Fluminense Sí, hombre, con Ezequiel Cano Y ahora Cardona ahí con el Águila Con América, sí, sí, estamos con Cardona ahora ¿Sigue pasadito de peso? No, ya está muy bien Está bien, es amigo mío, escuchamos vallenatos juntos cuando jugó en Rayados en mi ciudad Yo le mando un abrazo, si llegas a ver esto, Edwin, a ver cuando nos echamos una bandeja pais, hermano O un bueno de ese polvito que levanta, colombiano, ¿cómo se llama? El café, café Que no lo pongan gordos Cierto Ah, pero es un tipazo, es un tipazo y de hecho hasta un restaurante estuvo por allá en Monterrey con su señora Te vas a encontrar también, pues como... ¿Qué será? Una especie de... No, no es cantina, ¿verdad? Es como una venta de alfajores que son otra tradición acá en Argentina Vemos también como para foto y video de bailadores de tango, hermano, ¿eres argentino? No No, en serio, ¿dónde eres? Platícame De Brasil, pero hablas un poco de español Poquito ¿Torcida de qué equipo? Inter, Inter de Porto Alegre Inter de Porto Alegre Déjame ver si recuerdo algunos, Inter de... de Alessandro Alessandro Porré, ahora Rafa Sobis Sobis Como no, juguen Tigres Conoces a Tigres Conoces a Tigres Estás visitando, conociendo por primera vez Primera vez en Argentina ¿Qué te está pareciendo? Muy, muy mágico, muy bueno ¿Es bueno? Las personas son muy respectivas Cierto Amorosas Los reciben muy bien, muy bien Pero en fútbol hay una especie de rivalidad, ¿no? Un odio deportivo Existe, existe No pasa nada, ¿verdad? En Grenal también lo corres ¿Le vas a Boca? ¿Simpatizas con los colores de Boca acá? Simpatizo, simpatizo Con River también Onten estive en Monumental ¿Qué tal te pareció? Estoy conociendo ¿Crees que se vive similar el ambiente, el fútbol en Brasil que en Argentina? Similar, similar En Puerto Alegre particularmente Intensidad 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 Mucho amor Mucho, mucho, mucho Mucho obrigado por tu entrevista ¿Cómo te llamas? Gustavo Muy bien ¿Sabes donde puedo conseguir macoña? También quiero Si tenemos, si tenemos Gustavo Te damos fuera de cámaras un poco de macoña Y bueno, vamos a seguir recorriendo Hola Ah, platícame Platícame un poquito de la historia de Boca Porque nadie me ha sabido decir Me encuentro turista ¿Tú dominas la historia de Boca? Y más o menos Vivo acá en realidad Vivo acá Y bueno, nada Los colores, por ejemplo ¿Por qué? Los colores eran por el primer barco que llegaba ¿Fuecia? Sí, el primer barco que llegó fue sueco Era azul y amarillo Y así se hicieron los colores del Boca Así se hicieron los colores de azul y oro ¿No es cierto? ¿Estos barcos eran ceneices? Sí Por eso se nos dicen ceneices Por los genoveses también Por los italianos se nos dicen genoveses Porque acá emigraban muchos italianos y españoles Y el barrio se llama La Boca Porque estamos sobre la desembocadura de La Boca del Río Cuando emigraban italianos, españoles Le ganaban terrazas al río Y construían sobre el río Por eso el barrio se llama La Boca Y el Estadio del Boca Y el Club Boca se llama Boca En representación a La Boca del Barrio ¿Qué? Si era vos y domina Claro Y obviamente hincha usted bostera, ¿verdad? Bostera Hoy de los cuatro años en el Estadio del Boca Me llevaba mi abuelo que era portuario Y boquense ¿Y el bostero por qué? ¿De dónde proviene la palabra bostero? Bueno, eh... No me gusta decirlo Perdón por preguntar ¿Es algo despectivo? No, no, sí Hay gente que lo toma como un incidente Hay gente que no Yo pensé que era... ¿O por qué viene para saber nada más? Sí, porque estamos en... Se nos dice bostero por la bosta Por el río y por... Porque como es una desembocadura, digamos Ya... Eso mismo, pero no, no Acá no hay bosta No, no Exacto, entonces... Hay pura alegría, hay boca y corazón Y la doce es, digamos, como la barra, ¿verdad? La barra brava, la doce Y se nos dice azul y oro ¿Tú eres parte de también? Sí ¡Qué chola! Y... Bienvenido, ¿de dónde son? De México Estamos... De México ¿Qué vendes? ¿En qué año? Jugaron los Pumas de México acá Y dimos la vuelta con los Pumas de México En la Sudamericana con Abondancier Sí, Abondancier y el Pato Eh, pero lo tenían que haber expulsado El Pato ahí Ese fue casi... No, en la conca, en la Sudamericana fue Pumas Fue en el 2005 Sí En la de 2001, ¿te acuerdas que nos ganaron a Cruz Azul también? Ah, no, esa no me acuerdo Con Oscar... Oscar Cordo atajando un penal Eh, con Cardoso en ese Cruz Azul Cuídate, buen... Buen día Viva México, son lo mejor Jugante en México Ah, qué bonito que nos digan eso Y bueno, ya vieron un poquito de la historia de por qué Gracias, gracias Miren nada más Es choripán, hermano Pero del bueno Es chorizo argentino, hermano Ok Horacio Y luego ese va en un pan En un pan Se le pone chimichurri Su madre, nomás porque acabamos de comer Pero de regreso ¿Cuánto cuesta uno, compadre? Tres mil pesos ¿Tres mil? Está barato, ¿no? Tres mil pesos es lo que cuesta Es lo que más se acostumbra a comer fuera del estadio, ¿no? Sí, exactamente Choripán ¿Eres de Boca? No, de Banfield ¿De Banfield? Sí ¿A cuánto está el estadio de Banfield de aquí? Cinco estaciones Seis estaciones de la línea General Roca ¿Es el que le llaman taladro? Exactamente Walter Ereviti Sí La Volpe Vitanich Sí, Vitanich Exactamente Hermano, ¿cómo están? ¿Podría platicar con usted? Ah, ¿de dónde me conoces, mendigo? Sí, sí Me puse la del Diego en el 86, hermano, choro cortito ¿Es usted de Boca? Yo no, jamás ¿De quién es usted? Sí Pues perdón la ignorancia, pero no pasa nada con estar aquí siendo de River ¿Qué va a pasar? Gracias amistoso, ¿verdad? Sí, sí Pero de Boca igual ¿Pero no te pondrías una de River aquí, va? Sí Ya vine con una de River, no tiene nada malo Mientras estés amistoso, no pasa nada, ¿verdad? Tres remeras de todos los equipos, aquel tiene una de Santelmo Platícame un poco de la rivalidad ¿De dónde se gesta, hermano? ¿Cuándo empieza a darse ya muy intenso esta rivalidad? Tenemos tiempo, porfa Aprender, carnal Todo empezó antes, se peleaban por, creo, primero por la bandera de equipo Porque no se sabía La de River eran los colores de Polonia y la de Boca la de Suecia Y después empezaron la rivalidad por el barrio, ¿no? Por la cancha más que nada Territorial, ¿no? No, de que yo quiero jugar aquí Miran, como desplazándose Y River se desplazó para Ciudadela, para Ezeiza, para otro lado Y Boca se quedó con el barrio Entonces, como digamos que Boca tiene esta extracción popular, más de barrio Y River es más porteño, como más fresa, como se puede decir Digamos que sí, más así La cancha más grande entre Boca y River es la de River ¿Cuántos caben en la... 90.000 en el Monumental? Cerca de 90.000 almas Y en el... Mundiales siempre se juegan todos los partidos ahí ¿En la cancha de Boca acabarán unos 40.000? Sí Igual porque está a la mitad ¿Cómo viviste esa última Libertadores en donde se enfrentaron River y Boca? Uy, yo me acuerdo una en especial en Madrid Ay, qué linda Libertadores, a la que me encantó No fue... No más no grites Tuvo que ir a Madrid de lo intensa que estuvo, ¿no? Y sí, y así de intenso quedó Boca después del partido Ay, 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 el buen Quintero me imagino es una leyenda ya del club, ¿no? Sigue siendo leyenda y sigue jugando como debe Top 3, Beto Alonso, Francesculi, ¿quién pondrías en ese tercero? Yo, para mí, sí ¿De verdad? Sí, ese fue uno de los mejores DT en la historia Probablemente el mejor DT, pero como jugador hablan mucho de Beto Alonso en los setentas Sí, jugador no tanto se destacaba, pero como DT fue una locura ¿Cómo te llamas, carnal? Yo, me llamo Caín Caín Ah, mira qué nombre le pusieron a mi carnal Eh, ¿y Abel se llama tu hermano? Está muerto mi hermano Pues ya sabemos quién lo mató, carnal ¿En serio, güey? Es puro pedo eso, ¿verdad, güey? Se llama Caín, güey Caín Caín Y dice que su hermano está muerto Que mamada, ¿no? Vamos a seguir recorriendo Eh, gracias, Caín Me platicó un poco de la rivalidad entre River y Boca, hermano Sí, no, va a ser complicado ir de River y trabajar en este barrio Yo no sé qué está haciendo Digo, no sé qué pedo Carnal, ¿podremos platicar un poco de Boca contigo? ¿Eres muy fan o eres más turista? Soy turista, soy chileno ¿En serio, hermano? De Santiago, ¿de dónde eres? De Santiago del Mar Qué chulada ¿Y allá a quién le vas? ¿A la U Católica? ¿A Colo Colo? Es de la Universidad Católica Humberto Suazo, lo más grande, ¿no? Mati Fernández Pero Pachuca les ganó aquella en el 2006 Ah, perdón, perdón No quise tocar ese tema, hermano Pero el fútbol también tiene Pues esta universalidad Y Boca se ha convertido en un fenómeno mundial diría yo Mundial, mundial De hecho allá en Chile muy conocido Boca Riquelme ¿Cómo? Carlitos Tevez Más el equipo antiguo Ahora más nuevo Pero antiguamente Eh, muy conocido en Chile Chile, Boca, River, suena mucho ¿Cómo olvidar? 2001, si no me equivoco Cuando le ganaron una Intercontinental al Madrid de Makelele De Los Galácticos Se empezaba a gestar Y Boca de Riquelme y Palermo Que curiosamente son enemigos Ni se quieren Pues no se quieren Pero jugaban muy bien Creo que Barros Esqueloto También formaba parte de aquella plantilla ¿Qué te genera Boca? Es más Eh, somos fans desde afuera Desde Chile Vinimos para acá Porque el barrio nos encanta Y estamos conociendo a Buenos Aires Ahora, primera vez que venimos a Buenos Aires ¿Algún chileno que haya jugado en Boca? Que recuerden Eh, Gary Medel Gary Medel, ¿cierto? No, hijo de su madre Es un pitbull, no Ese sí metía la pierna Mete la pierna Alguna vez sonó para Tigres Yo soy de allá de Monterrey Y juega Tigres Que hemos tenido a Edu Vargas Por ejemplo Edu Vargas de lo mejor Yo lloré Soy una viuda de Vargas Bueno, ¿les está pareciendo bien el barrio? Sí, muy bonito el barrio Bonito Bueno, estamos lejos de acá Pero muy bonito acá No conocíamos nada Hay una hermandad entre chilenos y argentinos Y a María No sé No Quería abordarla por el lado bien Hueón Hueón Menos mal que no vinimos con la buena Bueno Yo trataba de abordarla por el lado correcto Pero pues ¿Si existe una cierta rivalidad? ¿Se podría hablar? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Sí, pero nosotros en la Argentina lo queremos mucho así en Chile Ellos no nos quieren tanto a nosotros Fue la Copa América Es que dejaron que se estacionaran ciertos aviones Dos copas Es que dos copas Es cierto, eh Ojo con esa edad, sí es cierto, güey Con... ¿Penales contra Argentina? ¿Penales, no ambas? ¿La final? ¿La del Bicentenario y la Copa América anterior? ¿Los siete que le hicimos a México? No, 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 no A veces sí No, la verdad es que no les competimos hermano El Matador Salas Son pu***** Es que son pu***** Se hizo la América Es que son pu***** Sí, es cierto, nos ganaron 7-0 en una Copa América Con el Tata Martino ya, de nosotros Técnico argentino, también Es que nosotros no aprendemos hermano, no aprendemos Pero bueno, a ver cuando nos cae San Paoli A robar también A vender humo allá ¿San Paoli es argentino o chileno? ¿Es argentino o chileno? No, pero dirigió en Chile, ¿no? Dirigió en Chile ¿A qué equipo? San Paoli La selección Chile de Unión de Chile Sí, sí Es cierto, a la U de Chile Y mucha historia Me acuerdo también de, en el tenis, Fernando González, el bombardero de la reina, y el chino, el chino Ríos, que ese sí. Un clásico. Sí los conozco, sí los conozco, mendigos, en serio. Gustavo en conocerlos, carnal, gracias por su amabilidad. Igual, eh, Dios me los bendiga. ¿Torcida de qué equipo? ¿Fútbol? ¿Torcida de Flamengo? ¿Jugador más histórico, famoso de Flamengo? ¿Zico? ¿Zico? No, Ronaldo es de Cruzeiro, Ronaldinho Atlético Mineiro, y Roberto Carlos es de Cruzeiro, no, Palmeiras. ¿El más grande en la historia del fútbol brasileño? Flamengo. Flamengo, es el que tiene más socios, ¿no? Palmeiras es el último campeón de la Libertadora. Boca le ganaron, ¿verdad? Justamente. Este sí, Maradona 8-6, la mano de Dios. Dios las bendiga, muy te obrigado. Aquí ir a conocer Brasil, ya ven que sí nos podemos dar a entender con nuestros amigos amazónicos, difícil, pero es una lengua derivada de latín, entonces no hay problema. ¿Dónde está Fer Guajardo? Fer. Ah, Bergoglio, Bergoglio, Francisco I, si él te conociera, te excomulga. La modernidad, 2024, todos los sacerdotes ya vienen con este letrero, ¿no? Para recordar. No me agarre, yo tengo mejor que está aquí. Es argentino este vato, ¿no? No, pero bueno. Ya sé, está muy buena la broma, es que te mamaste. Fue muy buena. Para recordar al viejo Maciel. Yo al catecismo a mi niño lo voy a mandar con una circular de este no se lo cojo, por favor. No, a ver, él sí, para que veas. ¿Sabes la anécdota de Bergoglio? Siéntate y cuéntamelo. Él todos los partidos entraba al vestidor antes del partido de San Lorenzo y les daba la bendición a los jugadores. San Lorenzo contrata al Coco Basile, güey. Bromeas, un elixir. Y le dicen al Coco, oye, ya va a entrar el sacerdote. ¿Cuál sacerdote? No, güey, tiene 20 años viniendo a darle. Pues con razón tiene 20 años sin ganar nada, que se vaya a la concha. Lo mandó a la verga. A la vergoglio, a la vergoglio. Años después le dijeron, ¿sabes quién es el nuevo papa? Sí, Francisco. No, es el que corriste del vestidor, güey. No, te lo puedo creer. Pero es católico, no tiene rencor en su haber. No, no, él decía que fútbol y no, no tiene nada que ver. Válido, también como técnico tú sabes cómo dirigir a tu equipo, pero sí es un papa muy carismático, muy, muy carismático. Y atrás vemos un tango, hermano. Un tango, qué chulada. Es tradicional el baile argentino, ¿no, hermano? Un arte. Sí, obviamente de la época de Gardel y todo eso. No, requiere cierto calzado, ¿no? Muy erótico, güey, también. Muy pegado, ¿no? Es lo que baila Al Pacino con aquella actriz que no recuerdo su nombre en perfume de mujer. Claro. Pero aquí, mira, estamos viendo a las chicas. Mira, es un baile tradicional argentino y aparte si te puedes echar una cervecita, una pinta, como le llaman aquí, ¿no? Qué bárbaro, qué bonito está el caminito. ¿Qué canción es esa, Mati? Nada, nada, poniendo en jaque a Mati. El buen Fer Guajardo. ¿Usted de aquí, Argentina? Brasil. 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 Argentino por excelencia el tango, ¿verdad, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Sandro. Sandro, como el artista. Sí, sí, sí. ¿Es usted de aquí? Soy de Córdoba, pero estamos viviendo acá. ¿Cómo le va? ¿Buenos Aires? ¿Se puede decir que estamos en Buenos Aires? Soy mexicano yo. Ah, bienvenido, bienvenido a La Oca. ¿Usted de quién es hincha en fútbol? De boca, de boca, de boca. Es lo que ofrece nada más el lugar, puedes tomar una copa de vino y ver tango, ¿verdad? Bueno, digamos, es disfrutar, no el tango, el momento. Yo te invito a tomar algo, no es que disfrutamos un tango, estamos disfrutando que estamos yo y vos, eso es un momento. Pero se puede apreciar el tango también, es un baile erótico, ¿no? Incluso. A veces es sensual, toda esa cosa. ¿Ah, ese de Gasparini? Sí. De cordobés. Sí, Gasparini delantero, ¿era delantero, no? Era medio, medio. ¿Qué vende? ¿Qué vende por acá? Bife, choripán, filetes, parrilla, muy bien. La chulada de la chulada. Ternera, de todo. Vamos al estadio, porque le puedes seguir y vas a encontrar N cantidad de chucherías, de comida, el ambiente está padre, pero pinta para que llueva, así que vámonos al estadio de la boca. Hermano, estamos aquí y parte del caminito, parte del caminito, de este barrio de la boca es esta tienda, que es la primera y parece ser única oficial con memorabilia, con recuerdos del Diego, el más grande. Sí, exclusiva y la única reconocida oficialmente por la familia también. Que vaya que le sigue sacando, pues es una marca, probablemente la marca más valiosa del fútbol, carnal. Para toda la vida, ¿no? Imagínate, pero bueno. Para toda la vida, pues, ¿te parece si pasamos? Sí, no. Mejor te invito a mi canal y ya hice un video ahí, te invito para que lo veas en mi canal Fer Guajardo y lo sigas ahí. ¡Pinche perro, desgraciado! ¿Cuál es entonces la que debo llevarme para el radar, carnal? Que decida Mati. La de titular del 86. La de titular del 86 para hacer el radar, entonces, y un sombrerito de boca, eso sí. Sí, están bien chiquillos, güey. El Diego, loco, el Diego. Güey, mira, pensad que todo lo que iba a lograr, no, ni idea. Mira los pantalones que son. Con un seguro, el escudo. El escudo, ¿verdad? La historia es que ya en nuestras últimas etapas de cuando estaba muy enfermo Maradona de Viega como técnico de gimnasia, ¿verdad? De gimnasia de La Plata. Y ya van a jugar a Boca, a la bombonera. Y todo el mundo sabía que estaba muy próximo allá. Se veía muy mal, Diego. El estadio le hace una ovación. El técnico de Boca le da una placa. Y de manera oficial, por parte de Riquelme y del club, nunca le hicieron nada. Mira, Fer. Te quiero mucho, Diego. Te quiero mucho, Diego. Es tu máximo ídolo, ¿no, Fer? ¿Qué es lo de los dos relojes de Ferg de la mano, no? Tenía siempre dos relojes en la mano. Era amigo de Fidel Castro. Sí, amigo de Fidel Castro de Chávez, de Venezuela. Y últimamente le gustaba mucho Amlu. ¡Viva el Diego, loco! La verdad, mis amigos de Honduras, amantes de Boca Juniors, del fútbol, de Argentina. ¿Qué los trae por acá? A visitar a unos amigos. ¿Un jugador hondureño que haya militado en Boca? No, ¿verdad? No. ¿Pavón? ¿Carlos Pavón? No. Pero Bennett, sí, en San Lorenzo. Tiene buenos jugadores y también centrales de la Premier que han jugado para la selección Catracha, si no me equivoco, también una forma. Le robamos muy feo el último partido en el Azteca, tengo que aceptarlo. Ese es un robo monumental lo que pasó ahí. Una disculpa a nombre de un aficionado mexicano. ¿Recomiendan el Caminito? ¿Recomiendan Buenos Aires? Ah, muy bonito. Es primera vez aquí en Argentina, pero encantados. ¿A dónde tendríamos que ir si quisiéramos ir a grabar esta cápsula a Honduras, carnal? Bueno, si quieres conocer Honduras, ¿qué? San Pedro Sula, Pasaje Valle se llama. Tienes que ir a verlo, sí, sí, sí. ¿Cuál es el platillo principal que voy a comer allá? Las baleadas. De harina, con frijolitos, rico. Eso es lo que voy a pedir, hermano. ¿Su nombre? Carlos. Germán. Pues un gustazo y ahora sí, vámonos al Estadio de la Boca y tomámonos esa foto. ¿Ya no la tomamos, no? Sí, sí, no la tomamos. Ya, chingón. Dios me los bendiga, carnal, si creen en él. Bueno, señores, estamos presenciando también el fin del mundo. Vení, vení. Banda, estamos en el lugar prácticamente más futbolero que hay en el rincón del mundo aquí, en el barrio de la Boca. Y si estamos hablando de fútbol, por supuesto, tengo que hablarles de TeamMexico.mx. En la aplicación, que ya pueden descargar en iOS o en Google Play, van a encontrar lo de siempre. Super Momios, pago anticipado, crear apuesta, proposition bets, phone bets también que se pusieron muy de moda y todo el fútbol. Todas las ligas, hasta la pinche liga de Taipei de tercera división te la vas a encontrar ahí. Para que le metas, armes tus parlays y cobres chingón. Con el código radar, descarga. Ya sea en iOS o en Google Play, en Samsung, en Android, en un puto Huawei, lo que tengas. Descarga usando radar y te van a dar un buen incentivo. De mi parte, así que ve y descárgala y juntos sigámonos mamándonos de feria. Yo con comisión y tú con los super momios que tiene TeamMexico.mx. Y descárgala ya, hijo de perra, descárgala. Y el Diego te lo dice, el Diego te dice, yo apuesto, mi líneas, TeamMexico, loco. Metele ya, vení, vení, veníte en mi cara. Me imagino que cuando vas al estadio, es una ruta caminada muy clásica. ¿Has ido a la cancha de boca, Mati? No. Mati es fan de excursionistas, amigos, un equipo de tercera, ¿no? Sí. ¿Que mañana va contra River? Sí, mañana va contra River. ¿En Copa? Por el milagro, me voy, me voy a Santa Fe de mañana. ¿Cuánto está de aquí? Seis horas, seiscientos kilómetros más o menos. ¿Y eres socio de excursionistas? Sí, sí, sí. Es por socios, ¿no? Se maneja así el fútbol. Sí, bueno, en excursionistas no hace falta, pero hay que ayudar al club siempre. Mati, ¿qué más me puedes decir del caminito, hermano? La neta, está genial, la gente muy amable. No, es el lugar turístico casi por excelencia acá en Buenos Aires. ¿Te llegas a salir o de pronto caminas de más? ¿También puedes entrar a una zona que no es recomendable? Claro, o sea, es un poquito menos turística, vamos a decirle. No le voy a decir peligroso porque hay gente mala en todos lados, pero eso. Carnal, yo no sabía que Bostero podía ser tomado como algo despectivo. Claro, yo lo que tenía entendido es que Bostero es por el olor que antes tenía el riachuelo, que es el río. La bosta. El olor, claro, tiene el olor a bosta, entonces decían Bostero. Hermano, ¿cómo estás? Buena, pará. Gustazo. Andar sin camisa también es muy común acá en Argentina. No voy a arriesgar. Hermano, ¿puedo platicar contigo? ¿Conmigo? Sí, porfa. Me impresionan los huevos que tienes. ¿Por qué? ¿No pasa nada por tren? Pues si es río, vivo acá a la vuelta. Es así, así fue. Es río, es río, es río. Es río. Y mientras, es amistoso, soy de México y uno viene con esta, una percepción de que, ah, es que no puedes andar en el barrio Boca. Ah, sí, ¿cómo que no? ¿Así somos? Yo de Huracán. Mirá, este de Huracán. Ah, Huracán. Mohamed lo dirigió, ¿no? Mohamed lo hizo campeón, ¿no? Y acá, después de Beto Alonso como jugador, ¿quién es el más grande en la historia de River? Beto el primero. Beto Alonso Orteguita. Bayardo. Marza, Viola, de todo. En Madrid este. Ahí estamos, ya partieron. Acá estaba el amigo. Oye, ¿cómo lo viviste ese día? Platícame. Fetejando, fetejando. ¿Qué sí fue? ¿Lo vas a recordar para toda tu vida? Después del nacimiento de mis dos hijas, viene de Madrid. ¿Tus viejos eran de River? Mi viejo era mi familia de la China. Sí, también, ¿verdad? ¿Así funciona acá? ¿Tienes que ser socio para tener un lugar o cómo? Sí, ahora sí, antes no. Antes el fútbol era para los pobres. Ahora se hizo todo para los ricos. Tanto acá en Cancha de Boca, como en Cancha de River, como en cualquier estadio. ¿Cuesta mucho entrar o a qué te refieres? O sea, para poder acceder a una... Cuesta porque el fútbol se hizo para los ricos. Desde que agarró Mauricio Macri acá, hizo el fútbol, privatizó todo. ¿Vamos a la cancha de pronto? ¿Al Monumental? Puede decir, ¿verdad? ¿El 5-0? Sí, sí, sí. ¿No tienen cancha? No, como no, el Monumental. ¿Por qué no, jefe? R. ¿Por qué? Pero... Acá hay mucha de boca. A ver, pero... ¡Hijo de River! ¡Aguante River! Es de Peñarol, es de... De Montevideo, muy bien. ¡Carnal! ¡Aguante River, carnal! ¡Aguante la boca! ¡Ah, Zacatecas! ¿Qué andan haciendo acá, carnales? Se va a casar mi amigo Jabu. Y de... ¡Despedida! Pero esas son en Colombia. Esas son en Colombia. Ya lo sé, pero... ¿También hay tucio o qué? La regamos, ¿verdad? Sí. ¡Coñombia! Zacatecas, pueblo hermoso, en serio. Uno de los estados también con más historia. Me gusta el Cerro de la Bufa. Me gusta el Quince Letras. ¿A vos lo conocen? Sí, sí, sí. ¡Qué buenas pedas! Cuando es la feria en Zacatecas, qué bien se pone. ¡Despídanlo bien, carnal! Por favor, hagan que le pique el culo a una de las pinches viejas argentinas o algo. Que te mame el culo, carnal, o algo. Ahí nos vemos en un bolicho, si es que me da tiempo. Y Dios me los bendiga, carnales. A los de México. Mucho atropellamiento masivo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ah, mi compadre de Colombia, ¿eh? Buenos jugadores de Colombia han pasado por Boca, ¿no? Fabra, Fabra. Actualmente, pero Oscar Córdoba en algún momento. Oscar del arquero. ¿Quién más, carnal? Había otro colombiano. ¡Bermude! ¡El patrón Bermude! Exactamente, el patrón. ¿Es jugada de contención o de qué jugada? Defensor. ¿Qué es allá? ¡Uy! ¡Motita loco! No, pero no creo que vendan mutita, güey. Sí, vende, vende. ¿En serio? ¿Sí vende el motita, jefe? Disculpe, solo venden instrumentos para tomar, ¿verdad? No, no, vaya a encontrarme acá. Gracias. Sí. ¡Ay! Me entrego la polvo de los ojos, tengo que voltear hacia atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo es colombiano? No, no, qué bruto. Qué bruto. Hermano, ¿de dónde eres? ¿De aquí? ¿De dónde? De la boca. De la boca. Hermano, ¿a cuánto nos estamos del estadio? ¿Cuánto nos falta para llegar? Sí, de la vuelta, de dos cuadritas. Cuando es día de juego, estas calles, me imagino, transita. ¿Hay una tradición que ustedes tengan para cuándo? Perne. Perne y confusa. No traigo tanto, güey, de México. Estamos bien jodidos, güey. ¿Te doy dos mil pesos? No, eso no lo vendemos. ¿Tres mil? No se lo consumimos. Yo quiero, güey, yo quiero. Estamos a nada de aquí del estadio, entonces me imagino, ¿esto es un lugar tradicional para el pre o el after o cómo lo manejan? No, no solo un lugar tradicional, sino un lugar donde el Diego dejó la vida, donde el Diego dejó su alma. Este es el barrio de la boca. ¿Qué significa boca para ti en tu vida? Es como el guiso de mi vieja. Que sabe bien, sí. Lo más rico y lo más amoroso que hay. Se hereda, ¿no? Es una pasión que también se hereda. Obviamente, sí, se hereda. El Diego es sagrado, el Diego es pasión, el Diego es amor, el Diego es humildad. Ahora yo te retruco a vos, ¿cuál es tu comida preferida de tu mamá? Ah, buena pregunta esa, la sopa de fideo con carne, me quedaría con ella. Bueno, el Diego es eso. Para ti. Para mí es un guiso de faldita, que quizás vos... No, es como un matambre. Es lo más grande que hay. ¿Qué te preparaba tu vieja? ¿Qué te prepara? ¿Te prepara o qué? Claro, pero el Diego es una persona que le dio una alegría al pueblo argentino, cuando el pueblo argentino largaba lágrimas. Fue el 86, después de la guerra, donde se nos fueron nuestros compatriotas, nuestros chicos, a morir, a sangrar por los ingleses, traidores, hijos de puta, perdón mi vocabulario. Nada, dilo, dilo. Pero el Diego... Son la caja de Pandora. El Diego es lo más grande que hay. El Diego es esto, mirá. Residuo y estamos levantando la mesa con el compañero acá. Mira, pero ¿por qué el 7, el 10, hermano? El 10 histórico. ¿Quién trae el 7? El Diego es lo más grande que hay. ¿También tuvo el 7 el Diego? 5, pregina. Que todos comparten de México y admiramos mucho. La verdad es que hasta allá llega la leyenda, en Dorados. Y uno agradece y valora el valor que vos tenés por Diego Armando Maradona. Es como dice Manu Chao, si yo fuera Maradona, viviría como él. Bueno, viviría como él. Pero es que la verdad es la presión que tenía alguien así. Bueno, decir la verdad. Sí. Sí. Me atrevería. ¿Te conoces la letra esa? Es la foto más importante, ¿no? ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Eh? Diego. Diego, nada te creo. ¿En serio? ¿Sí te llamas, Diego? El DNI, el DNI. Sí, Diego, Nicolás. Estos son los dos que me compré yo, mirá, hoy. ¿Cuál es el recuerdo más hermoso que tienes del Diego? ¿Del Diego? Este. Bueno, este es uno más reciente. Aparte de jugar, aparte de hacer todo. La cancha también. El recuerdo más lindo que tengo del Diego fue cuando se tiñe el pelo. Eh, 9-6, ¿no? Y sale, y sale que está con las dos hijas, y sale la boca y tira, y le tira la pelota y hace... ¿Acá? ¡Tá! ¡Esa! ¡Acá! Manda un mensaje. Yo, extraordinario. Pero mando un mensaje a todos los jóvenes que desconocen el legado y la historia que el Diego le dejó y que ahora se puso muy de moda criticar. El mensaje mío sería sincero. Que la chupen y la sigan chupando. No, 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 porque sería muy, sería muy violento. Mirá, hay un músico acá que se llamaba Rodrigo. El Diego nuestro, prohibido olvidar. Corta. Yo soy mexicano, pero es de ellos, pero es del mundo. El Diego es de todos, el Diego es de quien lo quiera, el Diego es de quien lo recuerde. Porque no se muere quien no se olvida. Seguimos en el barrio de la boca. Gracias, Diego Nicolás. ¿Quién lo toma, hermano? Yo, ay, estamos viendo ya. Se me verán los huevos, compadre, pero... Yo creo que sí, carnal, dos nueces ahí de lado. ¿De dónde son? ¿De qué parte de México? Qué chulada, sus despedidos andan por allá, ya los perdieron. Los andan buscando, carnales. El Blue League World es un elixir, loco. El viento empieza a soplar y a mí los huevos se me empiezan a marcar. ¿Qué representa Boca para usted, mi querido? Bastante. El corazón, el barrio, todo. ¿Tus viejos son de Boca? Todos, sí, todos. Tereda, ¿verdad? Sí, obvio. He escuchado una frase que acá se cambia de novia, se cambia de casa, pero de equipo jamás, ¿verdad? No, deje a la esposa para el partido. Pero de equipo no te cambias. No, no, hay cambio nada. ¿Vienes a la cancha? Sí, vengo bastante, sí. ¿Es difícil entrar, conseguir boleto? Sí, conseguirlo más o menos, pero se consigue. Mira, yo tengo unos trocitos como si usaban en los 70s, caro. De Maradona, hermano. ¿Que es lo más grande para ti o Riquelme? ¿Con quién te quedas? Para mí es Maradona. Es punto y aparte. Ya sé. Después va Messi, dices esto. O sea, es un tema con Maradona más de personalidad también, bro. Más acá, es de Boca, todo. Pero, por ejemplo, en Boca, ¿consideras que Riquelme está un escaloncito abajo? No sé, para mí es lo mismo porque Riquelme también es un jugadorazo. Flaco. ¡Ah! ¡Se me está yendo! Hermano, ¿de dónde es usted, hermano? De acá. ¿Es usted hincha de Boca? Y obvio, amigo. Obvio, ¿verdad? Aunque ya hay varios de River que andan por aquí, les vale madre, ¿no? Los gachinas se tienen ya su casa. ¿Por qué le dicen los gachinos? ¿Y viste? ¿De dónde viene? Hay un gol que Tevez le hace a River y comienza a celebrar así, como gachina. Entonces, ese es lo mismo. ¿Y ahí se queda? Sí, sí. ¿El jugador más grande para ti de Boca? ¿Diego? Diego. Diego, ¿verdad? Hay algo aquí que suena, que hizo que como... Escucha. ¿Qué onda, carnal? ¿Sí le sabes o no? ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, hermano? Que chingue su madre en América. En América, cada que respire, que chinga su reputísima madre. Algo se sabe que incluso la barra de Tigre se asesora con el A-12, la barra de Boca. Es cierto, ¿no? Claro, claro. Hay una alianza, ¿no? Hay una alianza ahí. ¿Dominan, digamos, los cánticos, la forma de alentar, de arengar, como le llaman acá? Exactamente. Y es más, los colores y todo pintan a que hay más que una amistad ahí, ¿no? ¿Qué sabes de fútbol mexicano? Digo, me pusiste el himno de los Tigres, pero ¿qué otra cosa sabes de por allá? Y que sé que chingue su madre en América. ¡Eso es para! Yo tengo un recuerdo muy hermoso del partido que se jugó River y Tigres. ¿Cómo no? En la fase de grupos. River entra por la ventana gracias a que Tigres... Juan Aurich. Juan Aurich en Perú. Y de hecho, si ustedes no ganaban o empataban, se quedaban fuera. Y dio la casualidad de que llegaran a jugar la final con River. De hecho, yo estoy en desacuerdo en que la final, el último partido, debió haber jugado en Monterrey. Tigres terminó primero en su grupo y merecía... Pero no es equipo sudamericano y tú sabes cómo funciona eso. Pero yo de ese partido tengo una muy linda historia. Conocí a un hincha fanático de Tigres. O sea que este himno, esta canción, me la presentó. Conocí a los Tigres. Te voy a poner la canción que él me enseñó. Ah, ¿te puso música banda? Puño de tierra. Un puño de tierra. Un puño el que me voy a echar yo con tanta mujer guapa por acá. Falta un tequila aquí o un mezcalito y le echamos todo. Esta historia termina en que nos hicimos prácticamente como hermanos con él. Infelizmente, la pandemia se lo llevó a él. ¿Falleció? Falleció. Un hombre... Dejó huella en ti. Que dejó huella en mí, dejó huella en todo lo que pasó. Hacía cosas increíbles por los que menos tenían. Pues si hay alguien que esté viendo este video y que conozca, haya conocido a Elishua. Sí. Por favor, déjenos algún testimonio, una historia, porque ya lo dijimos, no se muere quien no se olvida. De hecho, yo tengo un compromiso con él. Tengo que visitarlo en su última morada, allá en Monterey. Y yo calculo que en marzo voy a cumplir esa promesa. Y en todo este trajín, en este tiempo que nos conocimos con él, yo me casé allá en Perú, porque yo soy del Cusco, del otro imperio. Ustedes son los aztecas, yo soy inca. Cierto. La leche de tigre es sabrosísima, que ya se puede probar también en México. Lo difícil es sacarle la leche al tigre, porque agarrarlo entre cuatro está cabrón. ¿Eres de dónde? De acá, de Argentina. Aguante boca, ¿no? Sí. ¿Vendiste la play? No. No, no vendiste la play para entrar, no tuvo que vender la play para entrar, pero... ¿Quién es el más grande de boca? ¿Cómo el más grande? El jugador más grande. Y la bestia. ¿La bestia? ¿Quién es la bestia? Menentiel. Ah, Menentiel, actual. ¿Y Paul Fernández o no? No, Menentiel, ¿no? Que lo vendan. ¿Y Cavani? No se le da. No se le da, ¿verdad? No te tira una diagonal, el muerto, ¿no? Yo antes no lo quería. Ahora sí. Pues aquí, frente a la glorieta de Quique, otro de los... ¿Qué es? ¿Una parrilla argentina, hermano? ¿O qué nos vamos a encontrar aquí? Chorizo, chori, todos los cortes. Es el lugar que entras y te va distinto. ¿Cuántos años tienen ya aquí? Yo 25 años, el negocio tiene 50. ¿Alguna anécdota con algún jugador que tengas, que recuerdes? A ese tiempo venía a comer Viatrin, Suba, Ibarra, Riquelme. Y de repente cerraban todo para que la gente, igual la gente que quedaba adentro se sacaba foto. Entendieron que la glorieta es familia, que mismo los jugadores. Y eso es lo más lindo que hay. ¿Cuántas estrellas tiene Boca, Fer? Son casi imposibles de contar, carnal. No puede encontrar, no. Imagínate el escudo. Esa es la historia del fútbol. Esta cancha, aquí jugó Maradona, jugó Riquelme. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos partidos aquí? Tiene una forma, algo particular el estadio, porque parece como la bombonera de Toluca. De hecho, la bombonera está inspirada, no sé si en este estadio, pero también le llaman así. Sí, esta es la original, obviamente, y porque es una caja, parece una caja de bombones, ¿no? Es correcto. Por eso la bombonera. Después la de Toluca, algo similar, también le pusieron la bombonera, pero esta es la... Sí, como que empieza a ser cilíndrica y luego es una parte rectangular. Sí, que es la parte de aquella calle. Todo esto es el estadio, imagínate, con qué, seis, siete pisos, fácil, ¿no? La realidad es que estamos en un lugar histórico, ahí podríamos comenzar a contarlas. No sé si pongan solo las de Liga, las intercontinentales, si les pongan otro tamaño, las de Copa, carnal, ¿cómo? Las ponen todas, ¿no? Sí, 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 pero no, no. Decir fútbol argentino, yo sé que hay muchos equipos muy queridos, sí, pero es River y Boca, ¿no? No sé cuál sea el triunfo de Boca que más recuerda, es de Intercontinental 2001, le juegan a Milán también. Lo que pasa es que Boca era el equipo de la Libertadores, bueno, claro, Independiente es el equipo de las Copas, pero Boca era la Libertadores hasta que viene ese desafortunado incidente en Madrid, ¿no? Otra reflexión antes de despedirnos porque nos va a llevar el viento. Sí, no, nada más recomendar que vengan, que vengan temprano a este barrio, hay que venir temprano. No, no es nada peligroso, pero hay que tener sus precauciones, ¿no? Tiene vibras, tiene vibras. Sí, sí, y la verdad disfrútenlo mucho, sobre todo a los que les gusta el fútbol, tienes que venir, es uno de los templos del mundo, ¿no? Las catedrales del fútbol y vas a encontrarte, como ya vieron, gente de todos lados que vienen a presenciar, historia pura. Increíblemente suena la chona, desde el fondo, es lamentable. Sí, bueno, la chona, los tucanes de Tijuana. ¡Subítenos, subítenos! Se me antojó un perico, loco, y más cerca del Diego. Bueno, desde el barrio de La Boca, frente a la bombonera, Adrián Marcelo y Fernando Guajardo, agradeciendo al buen Mati, a Capitán Calvicie, a Mau Mendoza y a Jorge Camacho en la cámara. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal de Fernando, a él le hace más falta que a mí, así que vaya y suscríbase a su canal, y también ya si de paso se quiere suscribir al mío, se lo vamos a agradecer. Y si así de bonito está el barrio de La Boca, ¿cómo está el barrio del Horto? Vamos, ya habrá otro radar también en la cancha de Monumental, iremos al cilindro, vamos al taladro, y aparece ferretería este pedo, compadre. Desde Argentina, por donde sea, para que nosotros no se pierdan un radar más.